¡Pámonos! ¡Déjame sentir en power! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡Déjame sentir en power! ¡Ok, ok! ¡Cállelo queda! ¡Que tú no se pares! ¡Tres, dos! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, várenlo! ¡Párenlo, párenlo! ¡Le panlo sensual! ¡Gro con el patio del reinventadory! ¡Déjame sentir en power! ¡Párenlo, párenlo! ¡Déja recently! ¡Que tú no ¡Párenlo! ¡Cállelo, párenlo! ¡Suscríbete al canal!